Su regalo en mis manos Dios ha confiado Un tesoro muy valioso para disfrutar Un planeta, una meta por la que luchar Pues no hay otro espacio en el que jugar La naturaleza nos ha entregado Para que cuidemos de su reacción El cielo, los mares, las plantas y animales Todo lo hizo con mucho amor Su regalo en mis manos Dios ha confiado Un tesoro muy valioso para disfrutar Pero a quienes lo destruyen le hacen enfermar Si ofreces tu ayuda lo puedes sanar La naturaleza nos ha entregado Para que cuidemos de su creación El cielo, los mares, las plantas y animales Todo lo hizo con mucho amor Su regalo en mis manos Dios ha confiado Un tesoro muy valioso para disfrutar Hasta que Jesús regrese Que se nos lleve al hogar Que en la tierra nueva podamos morar La naturaleza nos ha confiado La naturaleza nos ha entregado La naturaleza nos ha entregado Para que cuidemos de su creación Para que cuidemos de su creación El cielo, los mares, las plantas y animales Todo lo hizo con mucho amor Con mucho amor La naturaleza nos ha entregado 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 La naturaleza nos ha entregado